Ok, no me vienes, no Así como te... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Caíste! ¡Ay! Pero... ¡El sillón! ¡Michael! ¡No! No fue Michael, mi amor ¡No, no, no, no! ¡Estoy 100% segura de que fue él! ¡No, no! Es que... Es que me... ¿Me limpias? ¿Me limpias los ojos? Es que me tropecé y me caí, mi amor Soy medio bruto No, fue... Perdón ¡Ay, qué lindo lo que veo! ¡Michael! No, a ver, no te rías de eso Que está muy mal ¿Cómo puedes decir que no fue él? De seguro lo hizo Pero, mi amor, se está... Perdón, te estoy manchando todo Se está acostumbrando Yo también soy hijo de padres divorciados Se está acostumbrando No, no está bien, no está bien Por lo menos cuando yo lo quiera corregir Tú apóyame en eso Y está castigado Sí, 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 sí Sí, mi amor, por supuesto Ya mismo te voy a ver Papá, papá Papá ¿De qué te llamó? Papá, ya cumplí con la misión de recuperar a mi mamá Bien, hijo, bien Eres el mejor Sabía que lo podías hacer Sí, sí Bueno, está bien Tienes razón Siempre en tu esquina Siempre Para lo que necesites Obvio Pero ya se va a acomodar Ahora en una semana nos casamos Y ya está Vamos a hacer una familia feliz Veníamos No, 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 no Sí, sí, sí Pero después Primero te cambias de eso Voy a hablar con Michael No, voy a hablar con Michael No, dale, ven Papá, papá Fracasó la misión No te preocupes, hijo Tranquilo Que tengo otra idea Bien, vamos Espero que eso sí funcione Michael, espérate, por favor Yo no entiendo por qué tu papá no te vino a recoger Si sabía que yo tenía un compromiso Déjame y le aviso a Rafa Porque tiene que estar desesperado que no llego Amor Hola, mi amor ¿Cómo andas? Oye, este, ¿dónde estás? Estoy Estoy con algo del trabajo Voy a llegar un poquito más tarde a la cita Ok, estaba preocupada Porque el papá de Michael no lo vino a recoger Pero bueno Entonces yo si llego antes Te espero ahí, ¿ok? Dale Dale, buenísimo Te quiero mucho Un besito Besitos Por suerte no ha llegado Vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien Disculpa la hora Tiene que... No, no pasa nada Igual me... Te admito Me llamó un poco la atención No sé Este encuentro Está... No, no, no se preocupe Felicitarte en primer lugar Porque... Por el matrimonio Eso Y que les vaya de maravilla Ok, bueno, gracias Sí, segundo... Qué lindo gesto de tu parte Segundo, sí, gracias Yo hablé con mi hijo No te preocupes O sea, yo hablé con él Tuvimos una conversación De padre a hijo Y le dije que... No te haga la vida imposible Que entienda Que a su mamá Estar haciendo sus niños Está bien, no pasa nada Yo soy hijo de padres separados también Y... Soy yo el que le está invadiendo la casa a él Y la familia a él y demás Hay que tener paciencia Yo creo que con el tiempo Nos vamos a llevar bien Gracias Gracias Sí Es... Yo no... No soy mucho de tomar ¿Sí? No sé si... No, es suave Bueno, por una familia sana y... Una familia sana Solo espero que no le hagas daño Sí No, para nada Todo lo contrario ¿Qué pasó? ¿Se está ahogando? Tú eres enfermero No te dio la cabeza para médico Pero haz algo Dale respiración boca a boca No sé Soy enfermero por elección propia, eh Pero haz algo, no sé Te voy a hacer una técnica Te voy a presionar el estómago Y va a salir, ¿sí? Uno, dos ¡Ah! Eso, bien Toma un poquito de agua Así se te va el rasporo, ¿viste? Porque le va a quedar mal Agradece Viste que siendo enfermera... ¡Mami, mami! Mira, ven, ven ¿Ese no es tu novio? ¿Qué haces? Loca ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me puedes explicar? Mi amor ¿Qué hacemos acá? No, no, no Te pregunto yo ¿Qué pasa aquí? Te acabo de ver besando a esa No, ah, no Pará Es un malentendido Contale, dale O sea... Sí, claro, malentendido Mira Yo no sé nada ¿Y tu anillo? Se pueden ir a la fregada No, pero ¿por qué no le contás? Mi amor Mi amor, esperá ¿Qué haces? Soltáme, nene Te dije Que dejaras en paz a mi familia No te metas con ellos Que no los lastimes, te lo dije Este quilombo lo armaste vos, ¿no? Claro que no ¿Ah, no? ¿Y por qué le estás mintiendo? No te metas con mi familia Ay, Giselle, Giselle Espera, espera un segundo ¿Qué? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Qué te parece si lo intentamos? ¿Volvemos a ser una familia? Como antes Entiende que yo ya soy otra persona Ya cambié Ay, me alegro, me alegro Me alegro mucho que hayas cambiado Pero espero que ese cambio haya sido por ti ¿Entiende? ¿Tú no te acabas de dar cuenta De todo lo que pasó allá adentro? Mira, yo no quiero nada Ni contigo, ni con Rafa Ni con nadie Estoy harta Todos ustedes son lo mismo No, yo no Créeme que soy otra persona Lo hice por ti Felicitaciones, felicitaciones No me interesa si eres otra persona Entiende que yo te amo Yo no te amo Que te quede claro Y, ¿sabes qué? Hoy quédate con Michael Sí, estoy harta Y necesito tiempo para mí Papá, papá Ganamos Papi ¿Me escuchas? Por eso esperaba Con la carita de papá Michael ¿Me llamaste? ¿Qué pasó? No, no, no Michael La carita de papá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Michael ¡Michael! Vení acá porque me dijiste Que era una urgencia Que tu mamá me necesitaba Michael, no entiendo ¿Por qué hiciste eso? Te voy a decir la verdad ¿Qué verdad? La verdad Es que yo llamé a Rafa Para que se arreglara ¿Para que nos arregláramos? No, no ¿De qué o qué? De lo que pasó en el bar Todo fue plan de papá Y yo la ayudé Un plan de tu papá Casi no lo puedo creer Te lo dije Que no te metieras Con mi familia Y yo no puedo creer Cómo eres tan cínico ¿Cuál familia? Si tú destruiste la familia Y aparte te osas En amenazarlo Mira, escúchame Lo que te voy a decir ¿Sabes qué es lo que me parece Más bajo de todo esto Que estás diciendo? Es que hayas metido A nuestro hijo En este plan tan estúpido Que tú tenías ¿Qué plan? ¿Cómo se te ocurre? Ve acá, Michael ¿Cómo se te ocurre Meterlo en estas cosas Que no tienen nada que ver? Que sí Que quieres recuperar a la familia Porque si a ti se te olvida Tú perdiste a tu familia Y todo esto fue tu culpa No sé qué tienes en la cabeza Y si antes Estabas segura De que no quería estar contigo Ahora peor No quiero que vuelvas A meter a nuestro hijo Nunca más En ninguno de tus planes absurdos Eso no es así ¿Qué le dijiste, madre? Che, che, che ¿Por qué no te vas? ¡Lárgate! Perdón Te juro que Se me tiró encima Esa chica Yo sé que vos viste un beso No fue de Sí, sí, sí No te preocupes Ya después de esto Creo entender Que todo esto Era parte De la amiguita De Alejandro Supongo Pero bueno Ya ¿Estamos bien? Entonces Sí, nosotros sí Michael ¿Nos quieres ayudar A pintar la pared? Sí Linda la canción Que estabas cantando No te tenía cantando Así Sube Sube Te paso la brocha Pero pará No, con esta ropa No, no Vení campeón Vamos a cambiar Vamos a cambiarte Vamos a cambiarte Vamos a cambiarte Eso